Cuando los conquistadores llegaron a América, a finales del siglo XV, se encontraron con un enemigo muy feroz. Ustedes saben cuál era. El hambre. El estómago de los europeos no estaba acostumbrado ni al maíz, ni a la yuca, ni a la papa, que se comía por estas tierras del continente americano. Y mucho menos a las iguanas, los ñeques o los monos. Pero sucedió algo maravilloso. Los europeos trajeron a nuestro continente animales como los cerdos, las vacas y las gallinas. Las primeras gallinas llegaron en los barcos de Cristóbal Colón en sus dos primeros viajes. Y en la década de 1510 fue la primera vez que una gallina pisó el ismo de Panamá. Sin embargo, no se aclimataron bien y comer pollo era un verdadero lujo. Después continuó contándoles esta gran historia. Acompaña tu comida favorita con el sabor auténtico del tazajo de pollo melo. Totalmente cocido y rápido de cocinar. Ideal para comerlo asado, frito o a la plancha. Es noviembre. Celebremos los sabores de nuestro Panamá. Esquiando la sazón.